de este lado por favor gracias aquí por favor una más por favor que sonrías muñeco muchas gracias bendecido mi hermano que bonita misa que bonitas palabras de nuestro productor y gracias a ustedes que se dieron cita tan temprano a iniciar con todo el amor este proyecto, somos bendecidos en muchos sentidos un sermón del padre Pedro hermoso también, que tengo la fortuna de contar con su amistad de hace muchos años, señor Nicandro Díaz en paz descanse fue el que me presenta con él, y unas palabras, un sermón pues hermoso que tiene que ver con la unión, que finalmente el más importante siempre será arriba Diosito nuestra virgencita, el público y pues todos los demás somos un solo mensajeros, ustedes que tienen un trabajo tan hermoso de compartir lo que estamos sintiendo pues como actores, como seres humanos ¿Cuál será el toque que le darás en esta ocasión para esta persona? Es un personaje muy complejo es un personaje con un gran, tengo un gran reto en mis manos porque pues las adversidades son las que se presentan como en la vida misma en busca de solucionar muchas partes de mi vida que están sumamente desequilibradas el amor de mi hija que he perdido esa esa comunicación y ese amor por ella ya descubrirán ustedes el porqué y el enfrentarme de alguna manera en los primeros capítulos con la protagonista donde no es como el gran amor a primera vista sino es una serie de enfrentamientos y diferencias que tenemos y malos entendidos y bueno es una apasionante historia de amor en donde en donde hay que superar pues muchísimas adversidades como es la vida misma y sentimos que la gente se va a identificar mucho es en un pueblito este en donde es un pueblito pesquero con escenarios hermosos de nuestro México y donde la gente se va a identificar por gente sencilla gente de trabajo y así es como se desarrolla esta trama que mejor que en el mar un escenario espectacular si mi hermano en el mar no hemos ido al mar y ya estamos medio bronceados como pueden ver como todos estamos blancos que ha llovido muchísimo el mar siempre es pura energía pura pasión y esperemos que y la gente agradece muchísimo en unas locaciones donde ve mar donde ve playa sin duda alguna si la verdad mi hermano como el calor y también hay más apasionamiento en los climas cálidos así es no habrá problemas con la obra David estaremos en la obra los sábados hasta ahora estaremos los sábados y estaremos compaginando perfume de gardenia si señor ¿cómo puede hacer cuando ya estará William Levy? yo sigo los sábados no sé de lo otro mi hermosa oye David ¿qué es como para ti este reto? porque sin duda estás en en un punto importante de tu carrera ¿qué reto viene en este proyecto? pues es un reto muy importante es un personaje muy complejo un personaje en donde tiene que haber perdona mi hermano en donde tiene que haber una entrega muy fuerte no solo de mi personaje de todos hay muchas historias muy intensas muy bonitas y sobre todo hay una gran identificación creo yo con la gente por las temáticas por los problemas en los que nos enfrentamos cada uno de los personajes oye David el trabajo que haces obviamente en cada personaje pues deja huella a nivel pues obviamente televisivo y de las novelas considerado ya para que te llame un primer actor o crees que vas en ese proceso no mi hermano soy un simple actor que le pone todo el alma y el corazón las etiquetas o las características como te perfilen y como te llame la gente pues eso eso es aparte yo soy el mismo actor que llegó de Nogales Sonora hace muchos años con una gran ilusión de dar vida a personajes para mí esta es mi primera telenovela en sí porque el presente para mí es lo más importante y contarle a las personas de este personaje a través de todo mi amor la pasión que tengo por lo que hago y me pongo en manos de un gran productor como es el señor Nacho Sada como es el señor Toño Arbiz un gran equipo de escritores y de dirección de escena y con un elenco joven en general mucha juventud y mucha energía y eso es lo más importante ¿el qué? ¿perdón? ¿el canto? de momento no sé dejo que todo fluya es una responsabilidad muy grande este proyecto al igual que la obra Perfume de Gardenia y vamos a ver cómo se va presentando la parte de la música ¿cómo viste lo de las salidas de Liz Vega? ya se reincorporó se tomó unos días se tomó unos días y ya está nuevamente en la obra desbordando talento como nos tiene acostumbrados ¿cómo ha sido trabajar nuevamente con Rafael Inclán? ¿pudiste hablar con él por estas declaraciones desafinadas que dio? no tengo conocimiento alguno del tema mi hermano hasta llegó la mañanera ¿de qué forma de casa la presidenta? pues tenemos una presidenta presidenta mujer qué orgullo honor es para los mexicanos sin duda justo de los comentarios de Rafael Inclán pues ha hablado de la presidenta ¿cómo has visto todo el movimiento de mujeres que han salido a defenderla a pedir es que no sé lo que dijo el señor Rafael Inclán seguramente tengo la fortuna de conocer al señor Rafael Inclán y seguramente pudo haber un malentendido tenemos una presidenta mujer y eso hay que celebrarlo hay que celebrarlo todos los días definitivamente muchas gracias gracias bonito día unos minutitos nada más de este lado